Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. A nombre de Pamela Castelazo, titular de este canal, vamos cantando con los mejores tutoriales de guitarra para aprender los más bellos cantos de alabanza. Bien, en esta ocasión vamos a compartir con ustedes el Ave María de ¿qué pan? Gunoda. Bien, después de la de Schubert es la más popular, por decirlo de esa manera. Está bellísima la melodía. Y bueno, vamos a aprenderla de una manera, como yo les digo, todoterreno, para todo guitarrista, que nadie se quede sin aprenderla y tocarla. Bien, está propuesto en el tono de la mayor. Como ya saben ustedes, va a estar apareciendo aquí en la parte baja de la pantalla la letra cifrada, con lo cual probablemente para los guitarristas que tienen experiencia sea suficiente para aprenderla. Pero al final de la demostración viene puntualmente la explicación de arpegios, de arreglo, todo lo conducente para que ustedes la aprendan al 100%. Ya al final, recuerden, la letra cifrada para que hagan su captura de pantalla. Bien, también en la descripción, ¿verdad, Pam? Ya traemos la línea de tiempo del video, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren saltarse todo esto que estoy diciendo en este momento, ahí vienen cada uno de los segmentos, que darle un clic lo remiten a cada una de las partes del video. Pues ahora sí, Pam, vamos a comenzar. Parte 1. Iniciamos. Ave María USA ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Lo hemos tratado de hacer lo más despacio que hemos podido para que tenga una coherencia y bueno pues a continuación vienen las explicaciones el canto está armonizado en el círculo de la mayor los acordes son los siguientes, muy sencillos todos la mayor, si menor, mi séptima, fa sostenido menor, si séptima, se dominante esta inversión de mi sobre sol sostenido para quienes no alcancen esta extensión todavía de dedos lo pueden hacer así sencillo, arpegiando nada más las tres notas sexta cuerda, tercera y segunda o bien si sencillamente meten su mi, su mi mayor entonados en la voz no va a escucharse mal bien, también vamos a utilizar un mi mayor natural luego vamos a utilizar un mi disminuido séptima en esta posición este disminuido entre el traste dos y tres un re mayor un fa sostenido disminuido séptima en esta posición entre el traste tres y cuatro luego vamos a utilizar un la mayor sobre do sostenido podemos casi casi hacer un fa sostenido pero no lo tocamos así, sino lo arpegiamos desde la quinta cuerda hasta la segunda sin tocar la sexta y la primera por si no lo convertimos en un fa sostenido menor o bien lo pueden sustituir con un la natural luego viene este re mayor siete media cejilla al segundo traste primera, segunda y tercer cuerda la cuarta al aire que es la que nos da la tonalidad re mayor siete un si menor ahora séptima, nada más le quitamos el dedo cuatro un la séptima un disminuido más que va a ser un re sostenido disminuido séptima ahora nuestro disminuido va entre el traste uno y dos y nuestro la menor séptima son todos los acordes o sea, son dieciséis acordes pero si ustedes se dan cuenta muchos de ellos están alterados siguen siendo mi, sigue siendo re, sigue siendo si pero están alterados, ¿sale? y los disminuidos simple y sencillamente oriéntense con esta norma el bajo lo tenemos aquí en nuestra en nuestro dedo uno en la cuerda cuatro, ¿sale? para que ustedes también en su cifrado lo consideren y sea más fácil colocar estos disminuidos estos acordes bien, es todo ahora vamos a ver el arpegio así de simple ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo mi bajo luego primera, segunda y tercera primera, segunda y tercera y primera eso es todo por acorde ya Pamela me está viendo feo porque canto muy feo muy bien entonces así de simple este podría servirnos para todo el tema recuerden como ya lo vieron ahí la demostración que hay acentos que yo hago y que se pueden hacer la verdad bien recomendable sobre los disminuidos y sobre algunos acordes ¿sale? donde podemos dar el rasgueo y bueno no va a pasar absolutamente nada pero como quiero que nadie se quede sin tocarlo si trae el arpegio nos cuesta trabajo vamos a ver un ritmo abierto ahora sí ahora sí me terminó de ver feo pero se los tenía que demostrar ¿sale? ¿qué estamos haciendo? simple y sencillamente es un pa 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 ahí tienen su figura rítmica para quienes más o menos ya saben leer las figuras rítmicas que hacemos un pues es un tiempo de negrita un luego corcheas pa 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 un puntillo un silencito ahí leve y luego una nota negra única recomendación no lo marquen demasiado porque pues van a aparecer estos guaraches que traigo yo y eso no se vale háganlo muy sutil con su acento como si estuvieran acariciando las cuerdas siguiendo la melodía que está bellísima ¿sale? buscando realmente no llenar un espacio sino embellecer con tu plumilleo el acompañamiento de este canto bien pues es todo practiquenlo cualquier duda ya saben estamos a sus órdenes y bueno ya está en pantalla la letra completa sus acordes su ritmo todo absolutamente todo para que pues subnario siga creciendo y creciendo en este 2022 hagan su captura de pantalla y bueno simple y sencillamente a nombre de Pam les doy las gracias y nos vemos en el siguiente de la serie pórtense bien que nada les cuesta gracias santa maria santa maria santa maria chau chau